Cuatrinomio cubo perfecto, en este caso de factoreo necesitamos tener 4 términos, 1, 2, 3 y 4. Los extremos tienen que tener raíz cúbica exacta y además hay que tener mucho cuidado con los signos. Si no son todos positivos, tienen que estar alternados, más, menos, más, menos. Cualquier otro caso nos va a indicar o que el polinomio está desordenado o que no se puede aplicar este caso de factoreo. Supongamos que tenemos menos y menos ahí en esos dos términos. No se podría aplicar el caso o está desordenado. Solamente, entonces podemos tener o todos positivos o alternados los signos más, menos, más, menos. Bien, entonces acá tenemos raíz cúbica y raíz cúbica. Realizamos la cuenta, raíz cúbica de x al cubo es x y llamaremos a este valor a. Raíz cúbica de 8 es 2 y llamaremos a este valor b. Luego debemos hacer la siguiente comprobación. Debemos multiplicar 3 por a por b. Ya dijimos que a era x, por lo tanto se sustituye la x en este lugar. Y 2, que era el valor de b, se sustituye en esta posición. Nos queda la cuenta entonces de esta manera. 3 por a al cuadrado por b. Se multiplican los números. 3 por 2, 6. Y la letra queda tal cual. Observemos que el valor absoluto de este resultado coincide con el valor absoluto de uno de los términos del medio. Luego debemos hacer otra comprobación. 3 por a por b al cuadrado. Y nuevamente sustituimos la a por x y la b por 2. Resolvemos entonces. Primero debemos resolver la potencia. 2 al cuadrado, 4. Todo lo demás queda tal cual. Y recién podemos hacer 3 por 4, que nos da 12. Y la x queda. Ahí observamos de que ese resultado coincide con el otro término del medio. Entonces podemos concluir que efectivamente estamos hablando de un cuatrinomio cubo perfecto. Y ahora recién escribimos el resultado. De esta manera. Se toman los valores de a y b hallados. Y se restan. Elevando esa diferencia al cubo. En este caso se restan los valores de a y b. Porque tenemos signos alternados, como dijimos en un principio. Más, menos, más, menos. Y si todos los signos fuesen positivos. Si todo fuese positivo. Deberíamos sumar los valores de a y b. Allí finaliza nuestro ejercicio. Siguiente. Ejercicio 97. Tenemos nuevamente 4 términos. Extraemos la raíz cúbica de 8x al cubo. La raíz de 8 es 2. La raíz de x cubo es x. Porque se le saca la tercera al exponente. Así obtenemos el valor de a. La raíz cúbica de 1 es 1. Vendría a ser este el valor de b. Luego hacemos las comprobaciones. 3a cuadrado por b. Sustituyendo a por 2x. Y b por 1. Entonces tenemos 3 por a cuadrado por b. Como tengo una multiplicación elevada al cuadrado. Se debe aplicar propiedad distributiva de la potencia. Ese cuadrado irá para el 2 y para la x. Quedándonos esta expresión. Podemos ir haciendo 3 por 1. Que es 3. Y ya no escribimos el 1 en este lugar. Una vez que distribuimos la potencia. Podemos hacer 2 al cuadrado que nos da 4. Y 3 por 4 es 12. x quedaría elevado al cuadrado. Entonces tenemos. Este término como resultado. Pero no coincide con ninguno de los dos. Tenemos el 12. Pero no tenemos a la x elevada al cuadrado. Vamos a hacer la segunda comprobación de todas formas. 3 por a por b cuadrado. Se sustituye la a por 2x. Y b por 1. 3 por 2 es 6. 1 al cuadrado es 1. Por 6. 6. Y la letra x permanece elevada a la primera. Vemos que este resultado tampoco coincide con ninguno de los términos. Ya que tenemos el 6. Pero tenemos la x al cuadrado acá y a la primera. Eso hace ya que sean distintas cantidades. Por lo tanto, este cuatrilomio no es un cuatrilomio de cubo perfecto. Y no se puede factorear al menos para este caso. Siguiente ejemplo. Cuatro términos. Extraemos las raíces cúbicas de los extremos. Obteniendo así los valores de a y de b. Hacemos las comprobaciones sustituyendo a por 2x. Y b por i. Tenemos entonces 3 por a cuadrado por b. Aplicamos propiedad distributiva de la potencia. Quedándonos 2 al cuadrado por x al cuadrado. Resolvemos la potencia siempre primero. Y nos da 4. 3 por 4 es 12. Y las letras como son distintas permanecen inalterables. Este resultado coincide con uno de los términos del medio. Por otro lado, hacemos la segunda comprobación. Sustituimos a por 2x y b por i. Entonces tenemos 3 por a por b cuadrado. 3 por 2 es 6. Y las letras permanecen tal cual. Bien. Esperaríamos que coincida con este término el resultado. Tenemos el 6. Tenemos la x. Pero acá la tenemos la primera y necesitamos que esté al cuadrado. Y la i está la primera. Y el resultado no ha ido al cuadrado. Por lo tanto, no tenemos nuevamente un cuatrimonio cubo perfecto. A pesar de que haya coincidido uno de los cálculos. Por lo tanto, nuevamente no podemos factorear este polinomio por ese caso. Vamos a hacer otro. Tengo 4 términos. Saco las raíces cúbicas de los extremos. Hago las dos comprobaciones. Obtenemos uno de los términos del medio. Hasta acá vamos bien. Hacemos la segunda comprobación. Y el resultado coincide con el otro término como esperábamos. Entonces esto sí es un cuatrimonio cubo perfecto. Por lo que tomamos los valores de a y b hallados. Se suman, ya que todos los términos en el polinomio eran positivos. Y se eleva ese binomio al cubo. Esa sería nuestra respuesta. Otro ejemplo. Tengo 4 términos. Traemos las raíces cúbicas. No, no. Olvidemos que hay que sacar la tercera. La tercera de 3 es 1. Y la tercera de 6 es 2. Entonces a sería x al cuadrado. La raíz cúbica de 8x al cubo. Raíz de 8 es 2. Y la raíz de x al cubo sería x. Ya que se le saca la tercera al exponente. Entonces tenemos los valores de a y b. Cuando hacemos la sustitución. Tenemos que tener cuidado al resolver. De aplicar las propiedades de la potencia correctamente. Por ejemplo. Cuando tenemos a al cuadrado. Tendríamos a al cuadrado. Potencia de potencia se multiplican los exponentes. 2 por 2. 4. Entonces así obtendríamos 3x a la 4. Luego cuando multiplicamos los números. 3 por 2 es 6. Y las letras. x a la 4 por x. Al ser iguales. Si se puede multiplicar. Al ser igual la base. Tengo base x y base x. Y para hacer esta multiplicación. Se deben sumar los exponentes. 4 más 1. 5. Entonces ahí. Verificamos. De que efectivamente. Tenemos una coincidencia. Con el 1 de los términos del medio. Al realizar la otra sustitución. También tenemos que tener cuidado. Al realizar la distributiva. Y resolver primero la potencia. Para recién. Hacer las multiplicaciones de los números. 3 por 4 es 12. x al cuadrado por x al cuadrado. De x a la 4. Coincide nuevamente con. Otro de los términos. Por lo tanto. Esto si es un cuatrinomio cubo perfecto. Se toman las bases halladas. Se suman. Y se elevan al cuadrado. Se suman. Porque todos los signos. Son positivos. Se suman. Gracias por ver el video.